hola 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 que tal amigos todo bien bienvenidos una vez más al canal gente hoy le traigo un juego distinto es un simulador es lo más cercano al fly simulator que veremos este año no nada gente se llama the market of the light en su traducción el mercado de la luz es un juego que trae un real 5 este juego es corto es una demostración tecnológica creada con la versión de acceso anticipado a un real engine y 5 el jugador es una luciérnaga que recolecta orbes de luz esparcidos por el mercado es sencillo el juego chicos pero miren la calidad de detalles hermosos que tiene y la gráfica no sobre todo una gente espero que les guste dejen like suscríbanse en que haya mucho al canal les mando un abrazo a todos saludos chau chau lo dejo con el vídeo no 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 ¡Gracias! 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 Si te gusta el contenido de este canal, dale like y suscríbete.